XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Se quejan vendedores de celulares de forma y de los métodos utilizados por el municipio. Vuelca camioneta en la carretera A del Río. Le tendré todos los detalles de esta información en Telezócalo Nocturno. Telezócalo Nocturno Televisión, Radio 7822815, nuestras redes sociales, Twitter, arroba Super Channel 22, Facebook, Super Channel 22 y en Internet, nuestra página oficial, www.superchannel22.com. Además, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 96.7 de FM, una estación, por supuesto, de Radio Zócalo. Y bueno, pues nos vamos ahora con el pronóstico del tiempo. Atención porque habrá cambios a partir de mañana. La temperatura en este momento en los 16 grados centígrados son 61 grados Fahrenheit para el día de... Bueno, para esta noche tendremos una mínima en los 8 grados Celsius, son 47 grados Fahrenheit, algo de niebla después de las 9 de la noche. Y para el día de mañana jueves, nublado, máxima de 21 grados centígrados, 69 Fahrenheit. La mínima en los 3 Celsius desciende hasta los 3, son 68 Fahrenheit, será un día con mucho viento, el viento será del noroeste, viento frío, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, según el reporte que nos da el Servicio Meteorológico Nacional hasta este momento. Para el viernes, soleado, la máxima en los 18, la mínima en los 2 grados centígrados. Para el sábado, soleado también máxima de 18, mínima de 4 Celsius, 39 Fahrenheit. Para el domingo, soleado máxima de 22 Celsius, la mínima en los 8 grados centígrados, 46 grados Fahrenheit. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. Las 8 ya con 4 minutos, vamos a los puentes internacionales, si usted tiene algo que hacer en la ciudad de Igolpaz, vamos rápidamente con las cámaras de Super Channel 22. Al puente internacional número 1, ahí aparece en este momento en su pantalla, y bueno, nos damos cuenta que en la mayor parte de este no hay fila en este momento, está prácticamente vacío, ¿no? El puente internacional número 1, para quienes nos escuchan, a través de la 96.7, está libre, vaya, mire, ahí empieza. La fila serán algunos 7 minutos, 10 cuando mucho. Vamos ahora al puente internacional número 2, seguramente no habrá fila, pero bueno, vamos a ver, ahí está. Mire, no hay fila, justo donde inicia las cámaras de Super Channel, no hay nada de fila. Algunos 5, 7 minutos por el puente internacional número 1, y no hay fila por el puente 2. Vamos con la información de esta noche, déjenme decirle que un avance del más de 50% presenta el cuartel militar que va a albergar a más de 700 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Un 56% de avance presenta la construcción del cuartel militar que albergará a más de 700 elementos del Ejército Mexicano y sus familias. Los detalles los dio a conocer el comandante de la guarnición militar, Eduardo Guerrero Valenzuela. Es evidente el progreso, con un 56% de avance en su edificación, se estará concluyendo para el próximo mes de mayo. De la misma manera en que lo hacen otras unidades del Ejército, el regimiento que albergará este nuevo cuartel tendrá entre sus múltiples funciones, obviamente, coadyuvar a la estructura de seguridad pública y contribuir con ello a mejorar los niveles de seguridad en el norte de esta entidad y particularmente de los nigropetenses. El evento que nos reúne hoy aquí y que marca el inicio de la construcción de la red de agua potable que abastecerá a este cuartel, da fe de la buena coordinación y de las buenas relaciones entre los gobiernos estatal y municipal y con las autoridades militares. Fue el gerente de CIMAS, Arturo Garza, quien habló del trabajo de introducción de la red de agua potable que dijo durará 60 días. Esta obra va a tener una interconexión ubicada a 4.2 kilómetros de este punto donde estamos instalados. Es parte del compromiso municipal dotar de agua a estas instalaciones del cuartel militar para poder garantizar el abasto de este líquido a tanto las instalaciones administrativas, las oficinas e instalaciones militares, como a las unidades habitacionales que aquí se están construyendo. Todo esto se hace con una inversión de 2.546.854 pesos y con un plazo de ejecución de 60 días calendario. Finalmente, el alcalde Fernando Purón destacó la importancia de la construcción de este cuartel militar en Piedras Negras. Aquí, más que un regimiento militar motorizado de la Secretaría de la Defensa Nacional, que albergará, como lo dijo mi buen amigo, el general Guerrero, aquí lo que se construye es la seguridad de las presentes y futuras generaciones de nigropetenses. Para nosotros, el tener dentro de nuestro territorio municipal esta instalación militar significa muchísimo y nos debe de llenar a todos de orgullo. Con imágenes de Jorge Ruiz para Superchannel 22, Dariela Macías. Informarle también en otro tema que, bueno, personal del Banco HSBC acudió el día de hoy a presentar una formal denuncia por el intento de asalto a una de sus sucursales bancarias. Francisco Rodríguez Carranco, agente investidor del Ministerio Público, dio a conocer que personal del Banco HSBC acudió a presentar denuncia formal del intento de robo. El representante legal de la institución bancaria ya levantó la denuncia, ratificó el escrito, en donde se siguen declarando los testigos presenciales de la tentativa de robo. Ya se han declarado los empleados, así como también estamos por declarar clientes. Se están recabando también videos de los diferentes negocios. En caso de que los haya, ya se han revisado las cámaras urbanas, en donde es de gran ayuda, así como también estamos por recibir los videos de la institución bancaria. ¿Señalan un arma de fuego? Así es, señalan un arma de fuego que la traía fajada el probable responsable, así como también se alcanza a distinguir la mitad del rostro, en donde ya se está trabajando por parte de servicios presenciales. Para Super Channel 22, Armando Valdés. Y bueno, en otro asunto también comentarle que familiares y amigos dieron el último adiós a la señora Cocón y a su esposo Arturo Sandoval. Visiblemente consternados, amigos y familiares de la señora Lidia Cocón García Bres y de su esposo Arturo Sandoval Oranday, quienes fallecieron este martes, lo recordaron por el legado que dejaron en Piedras Negras. La señora Cocón, como cariñosamente era conocida, fue una precursora de la danza en Piedras Negras y por su academia pasaron cientos de jovencitas que con el paso de los años ya la veían más como una amiga que como una maestra. Ernesto Salinas, a Alberto Peña y René Sandoval García, hijo del matrimonio, recordaron con cariño a don Arturo y a la maestra Cocón. Aparte de trabajar con él, fuimos amigos de toda la familia Sandoval y su servidor, amigos de toda la vida. Inclusive la señora Cocón fue maestra de baile de dos de mis hijas. Como gran amigo, como gran desafío, yo lo siento mucho. Yo en lo personal, es gente de mi familia, los conozco desde que era pequeño y es gente que dieron mucho a nuestra comunidad y de verdad es bastante lamentable. Sin duda, ¿quién no quería a mamá? Mi padre, tan bella persona, fue muy triste para nosotros. Nos ayuda mucho el hecho de estar todos juntos, seis hijos de ellos que inmediatamente pudimos estar aquí platicando, pensando que van juntos, van de la mano. Van, este, pues ni cuenta se dieron, sí, de la trayectoria, pues quién no la conoce, lo que yo diga, todo mundo lo sabe. Con imágenes de Tomás Casas para Superchannel 22, Edmundo Garzalara. Y bueno, quien recordamos también falleció, fue el maestro Eduardo Ramos Machi en un accidente sobre la carretera 57. El día de hoy nuestros compañeros acudieron a la escuela primaria Carlota Guajardo, donde él daba clases. Únicamente encontraron un moño negro, no hubo ceremonia, no hubo homenaje, las clases se llevaron de manera normal. Alumnos y maestros de la escuela Carlota Guajardo se encuentran consternados por la muerte del profesor Eduardo Ramos Machi, quien falleciera en un trágico accidente de carretera. La directora del plantel, Rita María Herrera, dijo que los alumnos de quinto grado sección A no están desatendidos y esperan que la Secretaría de Educación envíe a otro maestro. Se divertía mucho con sus niños, les ponía mucha atención, jugaba mucho con ellos, les gustaba mucho la fotografía. Era nuestro fotógrafo oficial, que más te puedo decir, pues era muy trabajador, alucinado a los niños, tan son quinto grado. Pues ahorita últimamente no, él ya estaba quedando aquí desde pobite, pero como falleció su abuelito el fin de semana, se fue. Y entonces no vino a trabajar el lunes porque yo le di permiso de que no viniera, porque andaba, me dijo él que no traía ánimos de manejar. Entonces le di permiso para que no viniera el lunes y vino hasta el mar, y dijo él, pues ya me llegó. Claro, pues ya, eso será pues el Secretario de Educación, cuando el Secretario de Educación decida mandar a alguien más, o sea, yo por lo que todavía me corresponde a avanzarlo de baja en mi plantilla, y pues ya el Secretaría decide cuándo mandar a alguien más. Con imágenes de Tomás Escareña para Super Channel 22, Hilda Aguila. Y bueno, aunque se dicen dispuestos a cooperar con el municipio, algunos comerciantes que se dedican a la venta de celulares y de chips, de números para teléfono celular, pues no están muy de acuerdo con los métodos que utilizó el municipio para clausurar sus negocios. Don José Francisco Romero Ramírez, comerciante de accesorios para aparatos celulares, y quien se vio afectado por la clausura de su negocio por no cumplir con algunos requisitos, se pronunció a favor de las medidas que pretende implementar el alcalde Fernando Purón para evitar las llamadas de extorsión. Ello implica restringir o suspender la venta de los chips en sus establecimientos, acuerdo al que llegaron él y otros distribuidores con el alcalde durante una reunión celebrada la víspera. Pero ya ayer se llegó un arreglo, nosotros dejaremos de vender chips un tiempo y según cómo se vayan aconteciendo las cosas, pues quizás se vaya a remediar este problema, pero para nosotros está bien la intención que él tiene. Sin embargo, Romero Ramírez dijo no estar de acuerdo con los procedimientos que la autoridad aplicó en su contra, ya que le solicitaron ciertos documentos que nunca le habían pedido tramitar. El comerciante dejó en claro que su clausura se debió a no contar con su permiso de uso de suelo y no por vender artículos robados, como lo quisieron hacer ver otros medios de comunicación. Más sí me gustaría que él actuara conforme se debe de hacer, porque ya cuando pasa a dañarte tus ingresos, donde tú ya no puedas percibir ingresos, sabiendo que de esos vive, por ejemplo, en la renta, en los gastos que uno tiene diario, para que deje de trabajar uno, pues está mal ahí. Pero ayer se llegó un arreglo de que dejaremos de vender chips y trabajaremos durante un tiempo. Pero posteriormente vamos a volver a tener una reunión con él para ver qué es lo que ha beneficiado esto. Con imágenes de José Hernández para Superchannel 22, Ángel Robles Estrada. Vamos ahora a una pausa y enseguida volvemos con más en Telezócalo Nocturno. Eres una persona emprendedora. ¿Tienes gusto por las ventas? Únete al staff de asesores comerciales de Superchannel 22. Ofrecemos un atractivo esquema de comisiones y prestaciones. Interesados, presentar currículum vite en Avenida Jardín 310, Residencia Las Fuentes. Superchannel 22, el canal que todos vemos. Si quieres un lugar donde el desayuno buffet, comida o cena sea el mejor, en Picasso's Restaurante lo encuentras. Abrimos nuestras puertas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. En nuestro menú encontrarás entradas, ensaladas, sopas, platillos tradicionales, cortes y postres. Además, contamos con internet inalámbrico para una mayor comodidad durante tu visita. Estamos ubicados en el interior del Quality in Piedras Negras, en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones, llame al 878-78-308-51. Picasso's Restaurante. En un día como hoy, pero de... 1974, Stevie Wonder regresó a Londres a dar un concierto justo cinco meses después del accidente de coche que lo dejó en coma. 1982, Ozzy Osbourne arrancó la cabeza de lo que pensó era un murciélago de plástico durante un concierto. El murciélago resultó serreal y Ozzy después tuvo que pasar por una serie de inyecciones contra la rabia. 2012, F. James falleció a los 73 años debido a complicaciones con la leucemia. Ella es recordada por su éxito At Last, además de haber ganado tres Grammys y tener nueve canciones en el Top 40. Retroceso en el tiempo. VACFM en la historia. Amanece bien informado con Telezócalo Matutino. Un gran equipo de reporteros llevará a tu hogar la información más completa y veraz de Piedras Negras y toda la región. De lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana por Super Channel 22, el canal que todos vemos. Ya las 8 con 17 minutos en este momento y bueno, nos vamos a enlazar vía Skype con Salvador González. Se encuentra en el cruce de Pérez Treviño y la avenida Industrial, en este lugar donde desde hace algunos días los elementos de seguridad pública han estado vigilando, han estado multando a algunas personas que dan vuelta a la izquierda. Cuando se quieren integrar de Pérez Treviño hacia la avenida Industrial, han estado multando a personas que cuando ya se quita la flechita en verde, de todas maneras dan vuelta. Y bueno, pues todos estamos acostumbrados a dar vuelta ahí mientras no venga carro. Ahora resulta que está prohibido. Salvador, estás con el director de Vialidad y Tránsito para hablar sobre este tema. Adelante. Así es, licenciada, les saludo con mucho gusto en esta noche que les toca a los nocturnos, efectivamente, como usted bien señala, se están implementando modificaciones en la vialidad del municipio de Piedras Negras, sobre todo en los cruces importantes. Esto se deriva de un estudio por parte, precisamente, de esta dirección de Vialidad y Tránsito, con la intención de crear esa cultura y evitar que se sigan presentando accidentes. Hoy nos encontramos en este grupo con el director, precisamente, de Vialidad y Tránsito, el señor Carlos Cipriano, que nos va a platicar un poco más, ahondar más en este tema, que hay muchas dudas por parte de la ciudadanía. Muy buenas noches. Buenas noches. Me da gusto de estar aquí contigo, de explicarle a la ciudadanía, a la automunista en especial, las intenciones que tiene el señor presidente municipal en crear este tipo de acciones para, más que nada, van encaminadas a evitar accidentes, a tratar al máximo de evitar los accidentes, donde, desgraciadamente, hemos tenido daños canciosos y cáridos humanos, así como personas que han quedado ya con secuelas a través de estos accidentes. Y, por ejemplo, en este lugar donde estamos parados, sabemos que por muchos años hemos, yo lo he hecho, yo me cuento, también lo he hecho, dado la vuelta en el carril, el carril de este caso, el carril izquierdo, que tiene que irse derecho a uno, pero uno da la vuelta, aquí va a haber modificaciones. Aquí, la intención no es prohibir la vuelta a la izquierda, es únicamente hacerlo de la manera correcta, llamar tu carril de izquierdo, con flecha, voltear hacia la avenida industrial y evitarse la doble fila para evitarse, aquí es el que hemos tenido en este crucero, donde el hacer doble fila, llegan a impactarse, o muchas veces, deja de ser ya la luz verde en flecha, y siguen continuando, vehículos que vienen circulando de acá en el área del Fonalev, hacia aquí donde estamos nosotros, vienen en vía libre, y este tipo de carril, que no es correcto, entra al carril que traen en preferencia a ellos, y que es donde se nos ocasionan los accidentes. Y en este caso, van a haber una instalación de algunas medidas de prevención y seguridad para que la automovilista ya evite hacer este tipo de actividad. Así es, aquí, y vuelvo a repetir, no es la intención de estar molestando a la automovilista, ni creando ningún tipo de problema a futuro, así es, irnos corrigiendo los problemas que tenemos, y evitar que accidentes que hemos tenido, sobre todo en este crucero, muy fuertes, donde las pérdidas materiales, así como personas lesionadas, han sido mucho, muy considerables, así que queremos evitar esto. Así es, que se van a poner señalamiento donde dice, únicamente golpear a la izquierda, en su carril con la flecha, ¿verdad? Entonces, el otro carril, hay que considerarlo que es carril para continuar en verde, hacia Zonalet, para que así no obstruya la circulación del que va en su carril preferencial. Aquí también hay que decirle a la automovilista, que se está haciendo una revisión, en que nos damos cuenta que muchas veces, yo también lo he hecho, eso de voltear aquí, sí, entonces, es porque también los tiempos de los semáforos, a veces, son bastantes, cuando debía de ser contigo, a que pasaran 10, 15 carros y si hubieran los cambios, para que no se los confeccione más del tráfico, y así la pregunta tampoco no caiga en desesperación, y trate de dar vuelta en unos lugares donde no, al menos no correcto. Mientras le pedimos a nuestros camarógrafos que nos den un panel, precisamente, en los semáforos donde estamos parados, no sé si tal vez tenga alguna pregunta licenciada sobre el tema. Sí, Salvador, mira, pídele al camarógrafo que nos enfoque en este momento el semáforo justo donde van a colocar el señalamiento, ahí está, mira, estamos viendo, se ve ahí en rojo, no alcanzamos a ver la parte de arriba, ahí está, ahí la vemos en este instante, ahí está en rojo, ¿no? Se enciende en verde, se enciende para quienes van derecho y quienes van a dar vuelta a la izquierda. Algunos automovilistas se han quejado porque dicen que ya los multaron por dar vuelta cuando ya no está la flecha. O sea, esto es correcto, esto es justo, si no hay un señalamiento ya que te prohíba dar la vuelta si no está la flecha. Incluso hace unos momentos vimos que estaba en rojo y un automóvil blanco se pasó, como Juan por su casa, ¿verdad? Como sucede también en Román Cepeda y como sucede en muchas otras avenidas de la ciudad. Así es, mire, licenciada, ya ustedes mismos lo contestaron de que el automovilista, las prisas, que se van trabajando de un lugar a otro, horas de entrada o salida de escuelas o de trabajo, hacen este tipo de situaciones. Ahí se pone la flecha y ahí se pone en verde. Si es correcto, voltear a la izquierda con flecha, se está señalando verde, que es el carril que debe de seguirse. Cuando esta flecha ya deja de estar marcando, está libre, se debe manejar hacia el interior. Si ves que no viene absolutamente nadie, la opuesto, si se hacen todos los demás crujeros y en otros lugares. Aquí estamos tratando de evitarlo por el alto número de accidentes que hemos tenido. Aquí estamos enfocando a un carro, y ya está a mediación de la calle. Y está poniendo en riesgo a él y a los que vienen circulando debidamente, de Pura Norte, para que se le entienda, digo, para ubicarnos bien, que vienen circulando de los que es con la ley, hacia acá, hacia donde estamos nosotros, de los jorgaros de la Unión y del Teatro. Señor Cipriano, la... Los niños sin cinturón, el señor también, está pasando en verde sin la flecha indicadora. Así que todos estos tipos de situaciones queremos evitarlos porque, imagínense, se ha impactado ahí, porque los que van a salir más golpeados son los niños que no llevan ni cinturón, ni llevan ninguna protección en su vehículo. Pues sin duda alguna que urge ya este equipo motorizado de vialidad y tránsito, ya se abrió la convocatoria, sin embargo, pues para mí que todavía falta un buen rato para que se logre nuevamente poner orden en la vialidad aquí en Piedras Negras. Mi punto es, y todavía no hay un señalamiento, por qué se ha estado multando a las personas que por años, todo mundo, hacemos lo mismo. Usted dijo, yo también lo hago, ¿verdad? Sí, a lo mejor por uno o dos que no saben manejar, como este que vimos que dio vuelta cuando venían todos los vehículos, pues la llevamos todos los demás, ¿no? Bueno, aquí le doy toda la razón. Estuvieron haciendo personalmente con elementos de seguridad pública, haciendo indicaciones a los altomunistas aquí donde estamos nosotros ubicados, invitándolos a evitar este tipo de vueltas indebidas. Yo creo que se ha actuado ya con la gente que en este caso omito. Ya una vez instalada la señalización, ya se daba por riesgo del automovilista que se ha infraccionado y lo que menos queremos es que vaya a tener algún tipo de percance. Muy bien, pues le agradecemos muchísimo. Salvador, gracias por el punto, ahí medio peligroso también en el que están en este momento. Sí se han registrado algunos choques y sí nos hace falta a muchos automovilistas ser mucho más cuidadosos y respetuosos del reglamento de tránsito, que ojalá nos pudiera prestar el señor Cipriano un reglamento para conocerlo a fondo, ¿no? Efectivamente, le solicitaremos eso. Antes de retirarnos, el señor Cipriano tiene un último comentario, sobre todo el señor Cipriano, respecto a este tipo de medidas. Bueno, miren ya la intención de su servidor, así como nuestra máxima oportunidad de Tierra Negra, que es el señor Fernando Porón, es hacer las cosas lo mejor posible para que en su momento llegue la cultura vial aquí a Tierra Negra, como se manejó anteriormente, y así evitar accidentes. Hay que recordar también que circulan 53 mil vehículos que están debidamente emparonados, que son los que traen plazas, que traen tos y papelería en regla, pero le podemos agregar que le gusta 5 o 10 vehículos más que andan no controlados, fuera de papelería y plazas. Así que ya tenemos un buen número aquí en la ciudad, el cual, o sea, es una ciudad que ya en crecimiento tenemos que, desgraciadamente, tener las situaciones donde se surjan accidentes. Pues ahí, precisamente, lo que nos comentaba el director de vialidad y tránsito, a grandes rasgos de estas modificaciones que se van a hacer en el municipio de Tierra Negra, licenciada, sobre este tema tan importante que tanto ha participado la ciudadanía a través del centro de mensajes. Muy bien, Salvador, muchas gracias. Pues sin duda que hay, buenas noches, gracias. Sin duda que hay mucho que hacer en este tema de vialidad y tránsito, no solamente en ese punto, hablemos, por ejemplo, de lugares como la plaza, donde hay, pues claramente, raya roja, un señalamiento que dice no estacionarse, frente a la iglesia, por ejemplo, y está llenísimo, ¿no? Siempre, siempre está llenísimo. No digo nada más los domingos, siempre está lleno. Y muchos otros puntos, por ejemplo, como ese, ¿no? En escuelas, donde luego los padres hacen doble fila y están atravesados y están estorbando, es la palabra. Y también luego, pues sí, nos damos cuenta que ya somos más, que somos muchos más automovilistas y que todos queremos llegar rápido y al mismo tiempo, ¿no?, a algún punto de la ciudad y entonces nos desesperamos y luego, pues vienen los accidentes. En fin, ahí está el director de Vialidad y Tránsito y Salvador González con este tema, que seguramente dará mucho que hablar, el tema de la vialidad. Uy, bueno, pues nos falta mucho al municipio y a los ciudadanos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más en Telezócalo Nocturno. ¡Gracias! 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 ¡Haz tu reporte! ¡Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano! Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo, cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo, 878-123-4567. Vamos con más noticias esta noche. El diputado federal, Jericó Abramo Mazo, habló sobre la detención del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Con su permiso, compañeras y compañeros legisladores. Con su permiso, diputado presidente. Si se juzga por los diversos delitos, que se le dé un trato legal, que se le aplique la ley y que prevalezca la justicia. Este es un caso más, independientemente de los cargos públicos y políticos que hay ocupado, por lo que Humberto Moreira merece sólo un trato legal y justo, como cualquier otra persona. No lo digo yo, la cita corresponde a Diego Fernández de Ceballos, el 17 de enero, en el periódico Excelsior, en su declaración. Veo con profunda extrañeza como algunos legisladores, más que buscar fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho, más que fortalecer, buscan lucrar con intereses 100% partidistas en épocas electorales. Sin importar el daño a las instituciones, buscan a toda costa desviar la atención a asuntos que son 100% de índole jurídico al territorio electoral. Porque en este y en cualquier caso que implique actuaciones judiciales, lo que debemos pedir a coro es que se aplique y se respete la ley. Aquí y en China, aquí y en España. Porque peor noticia sería que existieran instancias, grupos o personas para procesar los temas políticos manipulando la justicia. Mal si es aquí, peor si es en otra parte. En este y en todos los casos, es imprescindible separar a las personas de las instituciones. El Estado de Coahuila y de Zaragoza es un Estado mucho más que una persona o que cualquier persona. Es un pleno de crecimiento por encima, por eso quisiera mencionar algunas de las cosas que no se saben del Estado de Coahuila y que a veces no se dicen en esta máxima tribuna. Coahuila. Y hemos seguido una parte, un fragmento de las declaraciones del diputado federal Jericó, Abraham Omaso, quien habla sobre la detención de Humberto Moreira. Y por supuesto, pues fíjese que el gobierno mexicano, dice el Partido Acción Nacional, que debe solicitar a España la extradición del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y que se aplique la extinción de dominio a sus bienes y cuentas bancarias, así lo demandó la bancada del PAN. Los senadores Javier Lozano y Silvia Garza, así como los diputados Federico Dorin y Juan Pablo Piña, aseguraron que de no traer a Moreira al país, los recursos que le sean incautados en el extranjero, ya sea en España o en Estados Unidos, se van a quedar en esos países y no serán reintegrados a las arcas públicas de donde presuntamente fueron extraídos. Pues ahí está el PAN, pues hablando sobre este tema, también piden la extradición de Humberto Moreira, quien, le repito, bueno, al menos aquí en México, no debe absolutamente nada. Y esto fue determinado por la PGR, mientras había una administración del Partido Acción Nacional, nada más haciendo un recuento sobre este tema. Vamos ahora a Ciudad Acuña con Osiris Cantú. Adelante, Osiris, buenas noches. Gracias, Dari, buenas noches, audiencia de Super Channel 22. Dariela, para comentar una información sin duda bien importante que se ha generado en el ámbito estatal, pero que beneficia directamente a los acuñenses, se trata de la reciente firma del decreto del gobernador Rubén Moreira Valdés, por el cual se eleva de categoría la hasta ahora Junta Especial de Conciliación acá en esta frontera, a partir de que se publique el decreto respectivo en el periódico oficial del Estado, será ya, o funcionará como Junta de Conciliación y Arbitraje, que podrá tener mayor influencia para conocer de asuntos como registro de sindicatos, registro de reglamentos internos entre empresas y sindicatos, contratos colectivos de trabajo, entre muchas otras funciones que se ampliarán. La actual titular de esta Junta Especial de Conciliación, la licenciada Laura Marcela Cano Torralba, dijo que es un paso muy importante el que se ha dado por el gobierno de Rubén Moreira Valdés en materia de justicia laboral para esta ciudad, ya que era un anhelo de muchos años de la comunidad. Esto vendrá a beneficiar directamente a los abogados que litigan en materia laboral y desde luego también a quienes se vean involucrados en los juicios, ya no se tendrá que ir hasta la ciudad de Piedras Negras o en ocasiones hasta la ciudad de Torreón para atender las audiencias y todo lo relativo a los juicios laborales que se ventilan. Así que es un paso bien importante, recalcó la licenciada Cano Torralba, quien dijo que 30 días después de que se publique el decreto iniciará a operar ya como tal esta Junta Especial, que le repito, se convierte así en Junta Local de Conciliación y Arbitraje para esta frontera. Este es el reporte, Dari, audiencia, de lo más importante por acá en Acuña. Muy buenas noches, les saluda Osiris Cantú. Gracias Osiris, buenas noches. Gracias Dari, buenas noches. Ahí está el reporte desde Ciudad Acuña y aquí en Piedras Negras el día de hoy se registró una volcadura de los hechos, tomó conocimiento el elemento de policía Celso Martínez. El oficial de tránsito Celso Martínez Machucho informó sobre el choque volcadura registrado en el boulevard B. Carranza, donde se señala como responsable a Beatriz Rodríguez Valdés y donde resultó afectado Gilberto Guadalupe Delgado Barrera. Así es, hubo un accidente vial aquí sobre el libramiento Carranza, aquí a la altura de la maquiladora Lirifus. Es un neón de color rojo que no se dio derecho de vía y provocó ser chocado por una Forexplore de color blanca que transitaba de sur a norte, provocando por el impacto que se volcara la Forexplore. ¿Qué personas tripulaban ambos vehículos? La persona afectada en la Explore, Beatriz Rodríguez Valdés, de 33 años, y la persona responsable, Gilberto Guadalupe Delgado, en el neón de color rojo. ¿Una persona lesionada en el accidente? Así es, fue trasladada por lo que es la ambulancia de bombero aquí a lo que es la clínica 11 del IMSS para que dan una revisión médica. ¿Qué van a proceder en este caso? En este caso se van a poner a disposición los vehículos al Ministerio Público de Viales para que deslinde cualquier... Con imágenes e información de Gerardo Sánchez para Superchannel 22, Armando Valdés. El día de ayer el alcalde sostuvo reuniones con directivos de casas de empeño, específicamente las casas de empeño de First Catch. Además, tuvo reuniones también con comerciantes que se dedican a la venta de artículos para teléfonos celulares. Nos da los detalles de estas reuniones. El alcalde Fernando Purón habló del resultado de sus reuniones con directivos de la casa de empeño First Catch, a quienes se instó a dejar de recibir objetos robados o serán clausuradas todas las sucursales de estas casas de empeño. La consigna para ellos fue muy clara. Si ustedes siguen recibiendo artículos robados, si nosotros les seguimos encontrando artículos robados, ya no te voy a cerrar la casa de empeño cinco días. Te voy a buscar algo y te la voy a dejar clausurada definitivamente. Así que si quieres de una vez buscándote un abogado para que me demandes, pues velo haciendo. Porque hace un año dijiste lo mismo y seguiste recibiendo artículos robados. Al final del día, lo que ellos no reconocen es que ellos son un negocio que busca utilidades. Y que tiene metas mensuales. Y que si los trabajadores no las cumplen, a ellos les aprietan y agarran hasta apuñaladas con tal de cumplir las metas. Y eso es donde no se vale. Están lavando, están lavando artículos robados, convirtiéndolos en dinero. Asimismo, habló de la reunión con los comerciantes dedicados a la venta de celulares, en la que al menos 31 de ellos accedieron a dejar de vender chips. Con los de los celulares, muy buenos. Fueron 31 distribuidores de telefonía celular, algunos autorizados, otros independientes, que se sumaron a una solicitud que yo les hice de no vender chips de celulares. ¿Qué queremos con esto? Mandar un llamado a las autoridades de telecomunicaciones y mandar un llamado a las compañías de celulares. De lo que se está haciendo con la extorsión, producto de esta venta indiscriminada, al mayoreo de chips, donde se venden sin ningún tipo de control, donde los compra cualquier persona, de la cual no tienen un registro. En cambio, si tú vas a Telcel, ahí es diferente, porque compras el chip, pero ahí sí hay un registro, saben a quién se lo están vendiendo. Y de acá, con los bazares, con los locales independientes, en las pulgas, pues nada más los venden, y sabe Dios a quién, y sabe Dios para qué. Entonces, hay 31 que ya se sumaron a esto. Con imágenes de Jorge Ruiz para Superchannel 22, Dariela Macías. Bueno, el día de hoy, la empresa Racini y el municipio firmaron un convenio para el pronto pago del impuesto predial por parte de los trabajadores de esta empresa. El municipio de Piedras Negras y la empresa Racini firmaron un convenio de colaboración con el fin de promover el pronto pago del impuesto predial entre sus trabajadores. El gerente de planta, Sergio Dávila, explicó a los trabajadores en qué consiste la firma de un convenio como este. En Piedras Negras, y gracias a la gestión del gobierno municipal, en los últimos años han integrado en el pago del predial un seguro contra desastres naturales. La verdad es un valor agregado que no en cualquier lado lo tenemos. ¿De qué se trata este convenio? Nos lo van a explicar más adelante, yo les anticipo. Es ponernos la fase. Es que la empresa y nosotros, digamos, Ah, sí, sí quiero participar, me anoto, y entonces la empresa nos va a descontar en parcialidades y le vamos a pagar de un solo al municipio para lograr ese 15% de descuento que es aplicable para este mes. Y entonces ganamos un 15%, ellos ganan que ya les pagamos y lo vamos a descontar ocho semanas, Jorge, ocho semanas. Ese es el convenio que vamos a firmar. Con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 22, Dariela Macías. Por cierto, mañana se firma un convenio igual, pero con centros comerciales El Mirador. Mañana le tendremos los detalles. En otro tema, luego de que lamentablemente el responsable del choque volcadura sobre la brecha a Zaragoza o el camino a Zaragoza falleciera, de esta manera se extingue la acción legal en este accidente. Así lo da a conocer el Ministerio Público de Asuntos Viales. Olga Lidia Suárez y Olga Lidia Flores Fuentes, quienes resultaron lesionadas en un choque volcadura, se recuperaban de las lesiones que presentaban, mientras que con la muerte del abogado Carlos Fernando Martínez Castillo se extingue la acción penal. De acuerdo a lo que informó Mario Manuel Castronarro, agente investigador de Asuntos Viales. Así es, en este caso se extingue toda vez que, de acuerdo al croquis y a las pruebas en materia de tránsito terrestre que se llevaron a cabo en el lugar, se desprende que el responsable de estos hechos es el conductor del Chevy. ¿El daño en materia de la situación del vehículo afectado? El vehículo afectado, de acuerdo a lo que nos manifestó el propietario del mismo hacienda, aproximadamente a 200 mil pesos los daños que presenta, aparte de una sanción que le ponen por no llegar a tiempo la carga que llevaba. Para Superchannel 22, Armando Valdés. Vamos en este momento con Leopoldo Ramos hasta Saltillo, capital del estado, tiene ya listo su reporte. Adelante, Leopoldo, buenas noches. ¿Qué tal, Mariela? Buenas noches. Saludos a ti al auditorio de Telezócalo Nocturno. Bueno, pues, de comprobar sus abogados que Nelly Luna, presunta asesina del notario público Raúl Alton Garza, asesinado en Monclova, de comprobarse que esta mujer padece esquizofrenia, podría ni siquiera afrontar un juicio según el Código Penal, aunque sí es declarada inimputable y comprobar que ella cometió el delito solo sería recluida en una institución mental. Lo anterior, luego de que se diera a conocer que Nelly Luna sería citada para comparecer por la muerte de su esposo, a quien se le encontró enterrado en el jardín de su casa, señalando las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la posible participación de la mujer de quien se dijo padece esquizofrenia. De tal manera que sus abogados podrían usar su presunta enfermedad mental como defensa en la audiencia inicial, comprobando ante el juez de control ser inimputable, inimputable de acuerdo a lo que marca el artículo 64 del Código Penal de Coahuila. De ser declarada así, de acuerdo al artículo 158 del mismo código, el juez podrá dejarla en libertad para que no pise la cárcel y que se sujete a un tratamiento médico en un centro especializado. Además, en ese caso, quedaría prohibido aplicar el internamiento terapéutico en instituciones de reclusión preventiva o de ejecución de sanciones penales o sus anexos. Mientras tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado en Monclova continúa con las indagatorias para tratar de determinar si Nelly Luna actuó sola en el asesinato o presunto asesinato de su esposo o bien tuvo la ayuda de algunos cómplices. Este es mi reporte desde la redacción del periódico Zócalo Santillo. Con información de Jesús Castro, informó Leopoldo Ramos. Leopoldo, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, María. Ahí está el reporte desde Saltillo. Vamos a una pausa. Enseguida volvemos ya con la última parte de este noticiero. Buenas noches, María. ¡Gracias por ver el video! Holiday Inn Express Piedras Negras es el destino ideal para su viaje de negocios o de placer. Contamos con 98 habitaciones cómodas y funcionales, una sala de reuniones con capacidad de 35 personas, estacionamiento privado en cortesía, alberca techada y climatizada, gimnasio, centro de negocios 24 horas y mucho más. Holiday Inn Express se encuentra ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas 2500, esquina de Santa Cruz y calle Arroyo en Piedras Negras. Reservaciones al 878-783-6040. Fuerte asegurando hogares. El municipio de Piedras Negras te invita a proteger sin costo el patrimonio de tu familia contra incendios, tornados o inundaciones. Mediante el seguro GNP. Ahora puedes realizar el pago del impuesto predial desde la página www.piedrasnegras.gov.mx durante enero y obtener un 15% de descuento por dicho concepto. Además puedes acudir a las cajas de presidencia municipal de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además del módulo de tesorería en Villa de Fuente de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con tu contribución apoyas al desarrollo fuerte de Piedras Negras. La frontera fuerte de México. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Amanece bien informado con Tele Zócalo Matutino. Un gran equipo de reporteros llevará a tu hogar la información más completa y veraz de Piedras Negras y toda la región. De lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Super Channel 22. El canal que todos vemos. Verónica Arangel Ramírez denunció ante las autoridades a su suegro. Lo acusa de robarle varios artículos de su domicilio. Verónica Paola Arangel Ramírez acudió a presentar denuncia por el robo que sufrió en su domicilio de la colonia Hacienda La Luna. Por parte de su suegro, José Alonso Fonseca Fernández. En mi domicilio, Hacienda La Luna, Troncoso, 1218. Un boiler, unas puertas, material de construcción y una cocineta. ¿Cuándo fue usted? ¿Una persona sospechosa? Sí, al preguntar a los vecinos me dicen que fue mi suegro el que subió unas puertas y que traía hasta mecate y herramienta. Y como él se dedica a instalación de lavadoras y todo eso. ¿Cómo se llama su suegro? Se llama José Alonso Fonseca Fernández. Para Super Channel 22, Armando Valdés. Bueno, pues ahí la información. En otro tema, la información de la ciudad de Igolpaz. Solo daños materiales de consideración fue, afortunadamente, el saldo que arrojó la volcadura de una camioneta registrada durante las primeras horas de este miércoles. Esto fue sobre la carretera que comunica la ciudad de Del Río, donde por fortuna el conductor llegó a salir ileso gracias a que llevaba puesto su cinturón de seguridad. Miguel Gallegos, de 29 años de edad, con residencia en la ciudad de Igolpaz. Así fue identificado el conductor de esta camioneta. Se trata de una Dodge Ram doble cabina, color roja, modelo 2014. Una volcadura registrada, repito, en la carretera que comunica a la ciudad de Del Río. Y el fiscal de distrito, Roberto Serna, dio a conocer que tras el juicio de Homero Herrera, que se llevó a cabo el miércoles, este caso que sigue es el de Luis Flores. Esta persona enfrenta cargos por asalto agravado en contra de su esposa en el 2014. A principios de este mes de enero, Luis Flores, de 45 años de edad, compareció ante la juez de distrito, Cintia Muñiz, en la casa de corte del condado de Maverick, donde se revisó su caso por asalto agravado. Y bueno, recordamos que esta persona, Luis Flores, agredió con una navaja en el rostro a su esposa cuando viajaban a bordo de una camioneta sobre el Loop 480 de esta ciudad. Y bueno, detuvo la marcha este hombre, Luis Flores, y empezó a agredir a su esposa, quien tengo entendido, pues perdió un ojo a causa de esta agresión. Vamos a información de Piedras Negras. Comentarle que la doctora Minerva Contreras informó que en el mes de febrero nuestra ciudad será sede de un curso de reanimación neonatal. Piedras Negras será sede del curso de reanimación neonatal que se llevará a cabo en el mes de febrero y que ha causado mucho interés entre la comunidad. Así es, tenemos la fortuna de tener como sede la ciudad de Piedras Negras para realizar lo que es un curso de reanimación neonatal. El año pasado se hizo uno, pero fue, pues digamos nada más para personal de Secretaría de Salud. Este año logramos que se pudiera ser abierto para otras instituciones, en las cuales se les giró una invitación y se hizo una difusión por medio de redes sociales, a la cual tuvimos muy buenas respuestas. Estamos hablando que tenemos alrededor de 110, 120 personas registradas ya. Y bueno, pues esto nos habla de que realmente el personal está interesado en estarse capacitando. Y un punto importante, pues es la reanimación neonatal, ¿no? O sea, sabemos que la atención de recién nacido dentro de los primeros minutos de vida es indispensable. Y obviamente cuando tiene un problema de estos, el tener personal capacitado para que se realice o se haga la atención adecuada, pues puede salvar muchas vidas de estos recién nacidos. Con imágenes de Tomás Escareña para Super Channel 22, Hilda Aguila. Y bueno, aunque el seguro contra daños a terceros se otorga en el momento del pago de los derechos vehiculares, este se activa hasta 15 días después, así lo informó el licenciado Jesús Mario Flores. Y la póliza, usted la puede obtener más o menos hasta el 23 o 24 de enero. Jesús Mario Flores Garza dio a conocer que aunque el seguro de daños contra terceros se otorga desde el momento del pago de los derechos vehiculares, se activa hasta 15 días después. Pidió comprensión a los vehiculares para que estén pendientes de accesar a la página de internet a partir del 24 de enero para registrarse. Bueno, la póliza viene con mucha claridad el documento que les entregamos cuando hacen su pago y obtienen su placa y sus documentos. Viene un... entra en vigor desde el momento en que se cubre, se hace el pago. Tiene vigencia a partir de ahora hasta el día 31 de diciembre. Viene una página ahí para comunicarse en caso de un accidente y un teléfono. Es por responsabilidad civil hasta por 35 mil pesos y con un deducible de 25 salarios mínimos del Distrito Federal. Indican que no les contestan a nadie y que no... Bueno, y eso es la documentación que tenemos. Nosotros vamos a informar para que nos den más indicaciones al respecto, pero la documentación ahí está y les entregamos el documento para que lo tengan a la mano y de ahí se metan a la página o hagan el llamado que corresponde. ¿Podría ser que para el 24 de enero ya puedan entrar? Es que se decía que a partir de 15 días podía estar perfectamente en funciones. Yo creo que son tiempos de ajuste, pero la tutela o la protección existe desde el momento en que se ha apagado. Con imágenes de Tomás Escareña para Superchannel 22, Hilda Aguilar. Vamos ahora con Francisco Liñán, director editorial de periódico Zócalo. Tiene ya su reporte esta noche. Adelante, Francisco. Buenas noches. Buenas noches, Dariela. Buenas noches a la teleaudiencia de esta edición nocturna. Para comentarles, Dariela, ayer fue la última audiencia para el juicio del profesor Homero Herrera quien asesinara a Cuchilladas a su esposa Blanca Espinosa en octubre del año 2013. Una sentencia de 35 años de cárcel y sin posibilidad de salir libre bajo fianza fue la que se le dictó a Homero Herrera de 65 años de edad. Esto por el asesinato de quien fuera su esposa, la profesora Blanca Espinosa de 48. Estos hechos se registraron en octubre del 2013 en la ciudad de Igualpaz. Cabe destacar que la sentencia fue dictada a la 1.20 de la mañana, Dariela, este miércoles por la juez de distrito, Cintia Muñiz, en un caso, según antecedentes, que no se había visto por un caso de homicidio en el condado de Maverick. Este juicio duró exactamente una semana, ya que se inició el pasado martes 12 de abril con la integración de un jurado popular, sismo que ayer encontró culpable Homero Herrera del homicidio de su señor esposa. Entre las audiencias que se presentaron el día de ayer, que incluso alargaron hasta la 1.20 de la mañana esta sentencia, participó Blanca, la hija de este matrimonio, una menor de 17 años de edad, quien narró ante el jurado la forma en que su padre mató a su mamá en una de las recámaras de su domicilio en la calle Medina, en Igualpaz, Texas. Esto requirió también que la menor fuese atendida por psicólogos especialistas. Y en más información, el día de hoy por la tarde, el alcalde Fernando Purón se reunió con representantes de teléfonos de México para este tema de los teléfonos públicos y la posibilidad de que se eliminen. Asistió a esta reunión el gerente divisional, que tiene su sede en Nuevo Laredo, que es la que controla esta región de Piedras Negras, en donde se hablaron de varios temas, y el alcalde nos comentó que se enviará un pliego con peticiones como el de retirar algunos teléfonos públicos, otros también de reubicar hacia lugares que sean más útiles y que se encuentren vigilados, y también que se pueda eliminar, esto es un poco difícil, el de que de los teléfonos públicos se hagan llamadas al 066, ya que se ha detectado que el 40% de las llamadas de falsas amenazas de bomba proceden de teléfonos públicos propiedad de Telmex. En la ciudad de Dariela existen 767 teléfonos públicos, de los cuales 300 son de Telmex, y un 30% no funcionan principalmente por vandalismo. Dariela, esta y más información podrán leer mañana en la edición impresa de Periódico Zócalo, Piedras Negras. Es mi reporte Dariela desde la redacción de Periódico Zócalo aquí en la zona centro de la ciudad. Gracias Francisco, buenas noches. Buenas noches. Ahí está el reporte de Francisco Liñán, son ya las 8 con 58 minutos, vamos con el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. 16 grados centígrados la temperatura, 61 Fahrenheit en este momento. Esperamos que descienda el termómetro a los 8 grados, son 47 Fahrenheit. Mañana jueves será un día nublado, un día con mucho viento, la entrada de un frente frío, con viento fuerte, ráfagas de 40, 45 y hasta 70 kilómetros por hora. Para el viernes soleado, máxima de 18, mínima de 2 grados. Para el sábado soleado, máxima de 18, mínima de 4 grados. El domingo soleado, máxima de 22, mínima de 8 Celsius. Es el pronóstico del tiempo para los próximos cinco días en Piedras Negras e Igol Paz. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. Le invito a que mañana inicie su día bien informado en punto de las seis de la mañana con Armando López Capetillo y Sonia Nel Pérez a la una de la tarde con Francisco Liñán y Nidia Díaz y a las ocho de la noche usted y yo tenemos una cita, no se lo olvide. Mañana nos vemos, si Dios quiere. XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos.